Al parecer, después del cierre del tráfico en los 70s y 80s y a la par en términos de la creación de estos mismos espacios, el reconocimiento de los territorios indígenas, la creación de áreas protegidas a nivel nacional y ahora también a nivel subnacional, ha logrado que en muchos espacios las poblaciones de jaguar estaban recuperando. Pero ahora estamos muy preocupados por justamente esta nueva amenaza de tráfico de partes de jaguar, particularmente sus colmillos, que al parecer está vinculado a un mercado asiático. Entonces, realmente ahí tenemos que retomar y tenemos que fortalecer las capacidades de los autoridades, de la policía, de la aduana y de otros actores, por supuesto, los mismos autoridades en términos de las municipalidades y los gobiernos regionales y, por supuesto, a nivel nacional, en lo que es la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre.